Hola amigos de Grupo Presente Multimedios, les saluda Esra Cruz, ya saben antes en deporte, ahorita estamos en cultura, espectáculos y muchas cosas más. Y hoy nos da mucho gusto recibir en nuestras instalaciones a René García Ramón, que que creen, se va a Nueva York y no nos invita. ¿Cómo está maestro? Muy bien, gracias, gracias por la invitación, antes que nada quiero agradecerles el haberme invitado aquí al presente, al periódico, muy amable, gracias. Y lleva una galería, pues a uno de los lugares, creo que más envidiados de todo el mundo, todos quieren estar en Nueva York. Así es, es mi tercera exposición que llevo fuera de aquí del Estado y fuera de México, anteriormente he estado en París y en Barcelona, esta tercera exposición individual que llevo va a ser a Nueva York, en el corazón, en Chelsea o Chelsea, como muchos conocen o conocemos, es en un restaurante, galería, que se va a inaugurar y vamos a inaugurar con mi obra igual. Y esta obra, déjeme decirle que es de una luminaria que muchos mexicanos recordamos, Frida Kahlo. Así es, esta obra se aplazó, iba a ser el 6 de julio, porque el 6 de julio es el nacimiento de Frida Kahlo, cumplía 105 años, por problemas técnicos de la restaurante galería, se hizo para el 7 de agosto. Pero así es, es de nuestra gran ícono mexicano, Frida Kahlo, sobre todo lo que llevo, son una serie de 10 obras. ¿Estas 10 obras, en base a qué están hechas, qué materiales utilizó para realizar? Estas 10 obras están hechas en base al tema de nada más del retrato de Frida Kahlo. Estoy, en cuanto a técnicas, son acrílicos sobre papeles, este, Fabriano, y les digo, el tema es sobre puro retrato acerca de ella. Ya no el tema que siempre se ha utilizado, que es el del sufrimiento, el tema de sus, de sus, de sus amores. Así es, esto es acerca nada más de sus retratos. Y para todos los que quieran ir, por supuesto, ¿quién dice que no se va a ir a Nueva York? A lo mejor usted va de viaje, que nos siga a través de internet, o a través de todos los medios del Grupo Presente Multimedios, y pues la dirección se las podemos dar también, ¿no? Me ayuda porque yo, yo en primaria pública. Así es, es el 7 de agosto, a las 7 p.m. es el opening, en el restaurante Galería El Cocotero. Es en el 28 West, 228 West, en la 18 Street, en Chelsea, en el corazón de Nueva York. Ay, pues me imagino que, aparte, maestro, va a visitar también, hay gran parte de Nueva York. Así es, voy a, llevo desde luego currículum, voy a, a este, a, tengo dos galerías más que visitar, para que vean mi obra, y desde luego los museos del Guggenheim, el Whitney Museos, y muchísimas galerías más que hay que ver. Y para que vean que el talento está en todo Tabasco, díganos directamente de qué municipio viene, maestro, dígalo. Así es, yo vivo, yo soy de Macuspana, vivo en Macuspana, y desde ahí, pues hago mi obra, mi trabajo, para todos ustedes, para todo Tabasco, y para todo México, y para, pues, para internacionalizarnos más, desde luego. Oye, acerca de las obras que montó en Barcelona, y en otras plazas, ¿sobre qué temas trataron? Las otras, las otras individuales que yo he hecho, es un tema, una técnica que está basada en sangre, en reciclado de sangre, de ganado vacuno, con carbón. Esa la presenté hace cinco años, en Barcelona, y hace cuatro, en Nantes, en París, Francia. Con el, temas, expresionismo abstracto. ¿Y en el caso del Estado, ya se le han abierto las puertas? Muchas, pero, por supuesto que sí he sido, pues, realmente querido por cierta comunidad aquí en Tabasco, con los pintores, sobre todo con la gente que le gusta mi trabajo. Ahorita me estoy dedicando más al retrato, y estoy haciendo una serie de exposiciones colectivas, con diferentes, este, directoras de ciertos grupos, ¿sí? Y con ellos me estoy moviendo actualmente. Muy bien, amigos, el grupo Presente Multimedios, pues, nos da un honor y un placer presentar al maestro René García Ramón, y pues, cuando regrese a Nueva York, esperamos regalitos, no, no es cierto, no, esperamos que nos traiga los pormenores y unas fotos también, porque, pues, es importante difundir esta labor que está haciendo. Un mensaje para todos los que nos siguen a través de Presente TV, y pues, esos jóvenes que tienen ganas igual de soñar y de hacer realidad sus sueños, como lo está haciendo usted. Pero, por supuesto que va a haber regalitos y va a haber evidencias fotográficas, va a haber evidencias fotográficas. Y el mensaje que le puedo decir a cada uno de todos nuestros amigos tabasqueños, que realmente yo llevo 20 años en la pintura, haciendo artes plásticas, haciendo fotografía, haciendo escultura, pero más artes de pintura. Y que, pues, que vean realmente, luchen por sus sueños, sus éxitos, no hay más que lograrlos y luchar por ellos para poder ser un hombre más completo de lo que somos, ¿no? Y sobre todo, tabasqueños, llevar nuestro arte, pues, fuera de nuestro estado y fuera de nuestro país. No me hubieras dejado esa noche, porque esa misma noche encontré un amor. No me hubieras dejado esa noche, porque esa misma noche encontré un amor. Parecía que estaba esperando tu momento de partir. Parecía haber observado mis momentos junto a ti. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso.